Muchas gracias Tito, muchas gracias a Don Guillermo Arango, por supuesto a Don Didier Garay, a Huguitos y Fuentes, saludo muy especial, aquí comienza Win Más Noticias, directamente al estadio Nemesio Camacho del Campín, mi estimado JJ, muy buenas noches, ya tenemos primera semifinal confirmada de la Copa Bet Play de Mayor, ¿cómo le va? Muy buenas noches Juan Pablo, un abrazo para usted, para los televidentes, para toda la audiencia de Win Más Noticias, buen marco y buena taquilla que se va para las arcas de Fortaleza, le cae de perlas al Forta lo que vivieron hoy, no solo futbolísticamente sino en cuanto a tema económico por el ingreso de público al Nemesio Camacho del Campín. Y empezamos repasando las acciones del encuentro, Sebastián Navarro, acaso uno de los jugadores más incisivos de Fortaleza mientras estuvo en el terreno de juego, teniendo la oportunidad de por qué no marcar el primer gol del partido, remate desviado, muy bien Fortaleza jugando a primer toque, a primera intención. Sí, y esa manera de juego la mostró durante prácticamente todo el partido, un equipo atrevido que fue al frente, que no se amilanó ante Millonarios. Y revisamos el primer gol del encuentro a los 11 minutos, Ricardo Rosales, primera anotación con la camiseta del conjunto albiazul, recordemos que Millonarios oficiaba y hacía las veces de visitante ante Fortaleza en el coloso del A57, golazo. Sí, el registro a propósito del golazo, que no lo podían creer los compañeros en el banco, que lo veían con sorpresa, que además sacó un latigazo imposible para el arquero del equipo local, porque Fortaleza, como bien dice Juan Pablo, hizo las veces de local esta noche. El registro de ingreso estuvo por encima de las 10 mil personas hoy en el Nemesio Camacho del Campín. Vamos a revisar esta acción en la cual empata el conjunto de Fortaleza gracias a John Solís. La reacción rápidamente, 10 minutos después del gol de Millonarios, llegaría Fortaleza para reaccionar con otro de los jugadores destacados del partido para el conjunto Cundinamarqués. Gran gol. Nombres que se van metiendo de a poco en el reconocimiento de la gente, hoy Fortaleza jugó ante un Millonarios que inició con un equipo bastante combinado, jugadores que vienen siendo tenidos en la cuenta por el técnico Gamero, frecuentemente como titular, pero también combinados con jugadores que tienen menos minutos que la plantilla habitual del equipo azul de la capital de la República. Veíamos anteriormente el remate de Sebastián Navarro que atajaba Montero y vamos a revisar el segundo gol de la noche para el conjunto de Embajador, contragolpe letal, velocidad, sorpresa, superioridad numérica, todos los componentes, Cataño asiste a Gómez, quien marca el 2 a 1 cuando era más incisivo el conjunto de Fortaleza. Cuando dejaba mejores sensaciones Fortaleza en la cancha, incluso daba la idea al cuadro local Fortaleza de que iba a llegar con peligro, incluso a definir, encuentra descompensados Millonarios a la defensa de Fortaleza en una transición veloz, breve, para que de esa manera encontrara Gómez el gol que le marca una amplitud evidente en el tanteador al equipo de la capital. Así es, efectivamente llegaría el segundo gol para el conjunto de los Millonarios y el empate de Fortaleza, fútbol en espacio reducido en su máximo esplendor, toques de primera intención y Sebastián Navarro, quien merecía su gol, bueno lo consigue y esto fue al minuto 34, muy interesante esta jugada. Aprovecha dos detalles Fortaleza en este gol Juan Pablo, primero el error de Millonarios que no logra cortar el avance de Fortaleza, aquí no hay un corte efectivo, el balón termina en la mitad y luego un pequeño tiquitaca, una triangulación cortita ahí en espacio reducido para la muy buena definición del jugador de Fortaleza que le hizo un pase al palo, no le hizo un pase al bajante para dejar sin posibilidad al arquero Montero. Fortaleza que venía mostrando férrea resistencia ante lo que le ofrecía Millonarios y plantó cara en el partido disputado en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Revisamos más acciones del encuentro, acá tenía que exigirse Jimmy Gómez, el arquero del conjunto de Fortaleza ante este remate de Andrés Gómez y logra despejar esta acción importante para el conjunto de Fortaleza. Millonarios seguía atacando, seguía insistiendo sobre el cierre del primer tiempo sin mucha puntería, Millonarios remataba de mejor manera el partido sobre los primeros 45 minutos. Un partido que en el desarrollo general de juego terminó mucho más de ida y vuelta de lo que algunos se pudiesen imaginar y está increíble la que pierde Millonarios en la portería de Fortaleza ya cuando se jugaba la segunda parte. Así es efectivamente, Erazo era uno de los jugadores que estaba allí atento, el achique de Jimmy Gómez, había bandera arriba de todas maneras, pero vale la intención tanto del delantero pero también del arquero, achicando muy bien y dejando la vida en ese balón para evitar un gol más. Reaccionaría el conjunto de Fortaleza con esta acción de Parra, remate desviado y el conjunto de Millonarios que presentaba también credenciales en el frente de ataque pero que se exponía en la parte posterior del partido como tal. Seguía el conjunto de Fortaleza tratando de atacar, tratando de salir construyendo y bueno, esta pinturita que le hacen al rey de las pinturas. Sí, una irreverencia absoluta ante McAllister Silva. Acababa de ingresar a la cancha McAllister y el chico de Fortaleza vio venir al 14 y qué mejor que lucirse ante un jugador de la experiencia y el recorrido de McAllister. Bueno, pasado de irreverente para muchos y respetuoso, pero me parece que eso hace parte del espectáculo también. Al minuto 76 se llegaría otro gol más, tercero y definitivo para Millonarios. Jader Valencia, centro sobre el segundo sector para Cataño que venía mostrando condiciones recostado en la banda pero que vio la oportunidad, encontró el espacio y definió a placer para marcar el tercero. El jugador destacado del partido, Daniel Cataño. Muchos se preguntaban cuándo va a despuntar Cataño, cuándo va a ser el Cataño que todo el mundo espera. Bueno, hoy fue la noche del mediocampista que además de una manera muy sutil con una calidad de micrero, de jugador de microfútbol, de fútbol de salón incluso, define este que fue el gol que sentenció prácticamente el partido. Muy bien y ya revisando un poco más lo que es el cierre del encuentro con Daniel Ruiz, David McAllister Silva y sobre la raya la saca el jugador de Fortaleza. Estamos hablando de Daniel Rivera para evitar una goleada contundente, victoria de Millonarios. Primera semifinal, insistimos, confirmada. Medellín, Millonarios en el Atanasio. Partido de vuelta se disputará en el estadio El Campín. Gran exhibición, la que mostraron y brindaron Fortaleza y Millonarios en los últimos 90 minutos de los cuartos de final de la Copa Bet Play D Mayor. Cuando vemos acá otra acción en la cual el conjunto de Fortaleza trataba de salir jugando con balón dominado y Millonarios sacando remate de media distancia. Luis Carlos Ruiz, pero le faltó un poco más de puntería jugando algunos metros atrás, ¿eh, Ruiz? Sí, salido de zona natural seguramente para atraer defensas de Fortaleza y crear espacios, pero también para tener visión de portería y rematar a puerta. Victoria y clasificación del conjunto de los Millonarios. Escuchamos a continuación a Daniel Cataño y sus sensaciones del partido.